moderadores y moderadoras, gracias a la al equipo de producción que hace posible esa transmisión especial con el querido Eddie Small, recientemente incorporado por Clara Brugada a esta precampaña única del PT Verde Morena rumbo a las elecciones de dos mil veinticuatro y le agradezco al gurú de la moda, pero sobre todo gran amigo a quien apreciamos mucho en este espacio libre como el viento, que también es su casa, que se conecte con nosotros, sé que anda corriendo siempre, pero vea nada más qué elegancia la de Francia, mi querido Eddie Small, ¿cómo estás? Muy buenas noches y primero, felicidades, aunque quepa que tote, ¿no? Mi querido Eddie, te mando un abrazo. Hola, querido Vicente, me estoy instalando igualmente, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Perdón por nuevos lentes y toda la cosa, qué bárbaro, güey. Ojalá, ya ya lo teníamos por ahí, pero pero sí estamos con la corredera tremenda, pero quería estar mucho contigo y sabes que se te aprecia mucho y y que bueno, que eres amigo antes que cualquier otra cosa, al igual que toda la audiencia y todo tu equipo, así que muchas gracias y perdón por la tardanza, un abrazo. Hombre, al contrario, nosotros somos los eh agradecidos, mi querido Eddie, porque llegas a cumplir con la audiencia de Sin Censura, ¿cómo te va? Cuéntame, ¿cómo se ha dado esto? Eh ya viste las reacciones, escupitajos venenosos de los odiadores, pero una gran cobertura que le han dado a esta incorporación tuya a la precampaña de Clara Brugada, cuéntame, ¿cómo estuvo todo? Sí, bueno, pues la verdad es que sin duda creo que tienes muchísima razón, eh, sí es impresionante, platicamos con con los compañeros que que pues que sí se les le hicieron por ahí como un resumen de que lo cubrieron absolutamente todos los diarios y y los diferentes, bueno, pues periodistas, ¿no? Eh de todo pluralmente, ahora sí que podríamos hablar que de izquierda, de derecha, de centro, de ultraderecha, todos a final de cuentas eh cubrieron esto, yo pues quedé un poco sorprendido porque ayer justamente eh pues estuve por ahí, por supuesto que que se hizo un 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 gran eh quórum ahí de 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 personas justo presentando el el equipo político de la precampaña de Clara Brugada, que como todos sabemos, pues es candidata, bueno precandidata única por el PT Verde y PT eh y y Morena en eh para la jefatura de la ciudad. ¿Qué puesto te están o qué labor te están encargando mi querido Eddie Small? ¿A qué te vas a dedicar en la precampaña? Bueno, más que un puesto porque creo que eso suena muy extraño y todo para mí eh yo creo que es un encargo, encargo que con mucho gusto acepté voluntariamente como ciudadano de una forma pro bono porque como tú muy bien sabes y creo que después de tantos años de ser amigos pues eh yo para cualquier tema de ayuda voluntaria para pública para tratar de colaborar a mi país y nuestro país eh pues siempre va a ser de una forma pro bono, ¿no? Eh yo cobro en la iniciativa privada pero no cobro por ayudar a a mis compatriotas, no 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 creo que que eso va conmigo porque no es mi modus vivendi, yo no vivo de de eso, yo pues tengo otro otro otras actividades desde hace muchísimo tiempo en la iniciativa privada y por supuesto que ahí cobro como cualquier persona pero no 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 en la parte de de servir a mi prójimo porque vuelvo a repetir porque no es mi modus vivendi, es mi modus inspirati, así lo explico, es más un tema de inspiración y de es que a mí me fascina ver florecer a los demás y apoyo a quien quiere hacer algo por los demás. Oye, Eddie, es.